En una industria que aún tiene tintes machistas después de años de evolución quisimos rescatar el importante rol en historias que han sido exitosas por años entreteniendo a grandes y chicos que son fanáticos de los videojuegos y por lo mismo en esta oportunidad traemos un nuevo ranking de Oh My Geek al cual denominamos Los 10 personajes femeninos más importantes de los videojuegos Siendo una de las más jóvenes del listado, por así decirlo Ellie es uno de los personajes protagónicos de Last of Us un videojuego de aventuras, acción y supervivencia que se publicó en el 2013 Ella ha ganado notoriedad debido a la complejidad de su personaje al rebelarse contra el estereotipo de damisela en apuros y también por una buena interpretación que hizo la actriz Ashley Johnson Estando en el videojuego The Longest Journey y su secuela April Ryan es un personaje que apareció por primera vez en 1999 El creador del título la comparó con Frodo Baggins del Señor de los Anillos indicando que prefirió una mujer en el título ya que encajaba mejor con la historia del mismo ya que en el progreso del videojuego hay mucha demostración de empatía y ayudas a las personas En el shooter de arcade de 1985 Baradook, Kizzy fue la protagonista Aunque no fue muy conocida, ella es considerada el primer personaje mujer protagonista de un videojuego En el título no se revela su identidad hasta el final de este luego que debiera vencer al antagonista Octi King Baradook salió un año antes que el exitoso Metroid Número 7 Sarah Kerrigan Starcraft Kerrigan de la franquicia Starcraft robó virtualmente más de un corazón hizo su primera aparición en la primera entrega de la serie de videojuegos en 1998 Sus habilidades de espía le dieron un importante protagonismo para la raza de los humanos pero después de ser capturada por los Zerg terminó siendo una villana y agente del enjambre híbrido que buscaba saciar su sed de venganza y convertirse en la única reina Número 6 Jill Valentine Resident Evil En 1996 Jill Valentine hace su primera aparición como una de las protagonistas del primer juego de la franquicia Resident Evil Ella es una oficial de táctica que busca detener las operaciones de la compañía Umbrella mientras que debía matar varios zombies Ha aparecido en varios títulos de este videojuego incluso en películas teniendo como intérprete a la actriz Sienna Guillory Jill Valentine también ha hecho cameos en otros juegos de Capcom como Marvel vs Capcom 2 Número 5 Chun-Li Street Fighter Chun-Li fue el primer personaje femenino en la famosa franquicia de videojuegos Street Fighter pero no fue hasta 1991 en Street Fighter 2 que apareció por primera vez Ella es una artista marcial experta además de una oficial de Interpol que busca venganza por la muerte de su padre en manos de Bison Uno de los golpes más famosos y emblemáticos de este personaje es gracias a la rapidez de sus patadas que parecen hélices mientras se mueven y la mueven incluso a ella completamente Número 4 Lara Croft Tomb Raider Tomb Raider, un videojuego que voló la cabeza de varios y con el debut de Lara Croft como protagonista en 1996 llevó las aventuras y la acción a otro nivel Ella es una arqueóloga atlética e inteligente teniendo un mencionado debut como un catalizador para una mayor representación femenina en roles protagónicos de videojuegos tanto así que obtuvo un récord Guinness por ser el personaje femenino más reconocible de los videojuegos Y por supuesto, no es necesario mencionarlo saltó de la industria gamer a la cinematográfica con un rotundo éxito Número 3 Samus Aran Metroid En 1986 para la consola japonesa Family Computer Disk System apareció por primera vez Samus Aran la protagonista de la franquicia de videojuegos Metroid Esta heroína es considerada la mejor cazarrecompensas y es seleccionada para derrotar a los piratas espaciales Ella utiliza un exoesqueleto que cubre todo su cuerpo para cumplir sus misiones Esto fue usado como recurso para revelar al final del juego que Samus era una mujer al igual que en el juego Baradook Número 2 Princesa Zelda Zelda The Legend of Zelda de Nintendo es uno de los más grandes títulos y franquicias de Nintendo De ahí aparece la princesa Zelda en 1986 quien si bien no era reconocida como la protagonista del juego quien era el héroe Link ella se presentaba en el papel de Damisela Napuros dado que muchos de estos juegos han adoptado el esquema de princesa y dragón de la literatura caballeresca clásica Con el pasar del tiempo su rol aumentó en importancia hasta el punto de darle poderes y ayudar a Link a derrotar villanos Número 1 Princesa Peach Super Mario Histórica, única, grande la princesa Peach hizo su debut en 1985 en el clásico Super Mario Bros la clásica imagen de la chica en peligro totalmente estereotipada que más tarde, por suerte se transformaría en un personaje utilizable dentro del juego para Super Mario Bros 2 eso sí, solo fue el inicio de una larga trayectoria de videojuegos en la franquicia de Super Mario hasta que obtuvo su primer título spin-off y solista en Super Princess Peach para Nintendo DS ahí ella era la heroína invirtiendo los papeles y teniendo que salvar a Mario, Luigi y Toad hemos llegado al final de este recuento y fuera de rescatar estos grandes personajes femeninos en la historia de los videojuegos las ideas que te motives a descubrir estos y tengas una jornada de entretención pura recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar ohmygeek.net para más novedades en tecnología innovación, cultura geek y pop nos vemos nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!